Yo soy un caballero español, todos los doy están fieles y a los del mundo sol para que no se muera, de cero hasta el sol A la sombra de la sombrilla nunca quisiera, como su inquieta, canta el amor A la sombra de las mías, los doy están fieles, los doy están fieles A la sombra de las mías, los doy están fieles, los doy están fieles A la sombra de las mías, los doy están fieles, los doy están fieles Los doy están fieles, los doy están fieles, los doy están fieles ¡Gracias!